Pastelería Leti ¡Ah! Pues año nuevo, ¡mochila nueva! ¿Pero dónde puede encontrar una, Miguelito? ¡Híjole! ¡Pues en Emsa! Aquí podrás encontrar gran variedad de mochilas con muchísimos diseños a los mejores precios Emsa, la del borreguito, presentan ¡Muy bien, chiquillos! Pues ya se está acabando el año ¡Ay, sí, Beli! Y primero que todo debemos de agradecer por todas las cosas buenas que nos pasaron y todas las cosas buenas que hicimos ¡Sí! Pero les voy a contar una historia ¡Ay, ¿en serio? De una niña que no le gustaba el año nuevo ¿Cómo que no le gustaba el año nuevo? Pues es que era bien raro, muy curioso Ella tenía un sentimiento, pues muy raro y que no le gustaba del año nuevo ¡Ay, bueno! Pero como que sentimiento, Beli A mí se me hace muy raro porque todos los niños nos ponemos felices porque se acaba un año Y luego inicia uno nuevo donde va a haber muchas aventuras Así es, Pepo Miren, esta niña era una niña que año tras año, cada vez que llegaba a la fiesta de fin de año Ella sufría Ella no le gustaba la fiesta de fin de año En lugar de estar feliz, en lugar de estar contenta, disfrutar y de dar gracias Ella se la pasaba toda temerosa Lloraba Es más, se escondía abajo de la mesa ¿Pero por qué? Porque ella, cuando veía que todos los familiares a la hora de las doce de la noche, que son cuando cambia el año Que todos nos abrazamos y nos deseamos un año nuevo Ella le daba miedo Se asustaba y corría abajo de la mesa Y lloraba, y lloraba mucho Con mucha angustia y con mucho sentimiento Felipe, pero no tenía por qué llorar, si al contrario, era un año nuevo para hacer cosas nuevas y ser felices Eso mismo decía su mamá Y le decía, pero ¿por qué lloras, mi hijita? Deberías de estar feliz y contenta Y la niña no decía nada Solamente lloraba, lloraba temerosa Y así, año tras año, año tras año Hasta que una vez, en una vez, que era la fiesta de fin de año ¿Qué crees que hizo? ¿Qué? Pues escuchó que su tío iba a ir a la tienda Bueno, más bien a la farmacia Porque estaba enfermo de gripa Y escuchó, ahorita vengo, voy a ir a la farmacia a comprar mis medicinas Y ella escuchó y dijo, me voy a ir con él, no quiero estar en esta fiesta de fin de año Pues le dice, tío, tío, yo me voy contigo a la farmacia Y el tío le dijo que sí Entonces la niña iba con él en el carro ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Pues que en el camino se quedó dormida ¿Ah? ¿En serio? Sí Entonces, el tío, pues, ¿qué creen? Al tío se le hizo fácil dejarla dormida en el carro ¡Híjole! ¿Pero por qué hizo eso, Beli? ¿Eso no se debe de hacer? Pues claro que no, eso no se debe de hacer Pero como ya estaba bien dormida Dijo, no me tardo, voy a comprar las medicinas ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Que había mucha gente en la farmacia ¡Ay, no! ¿Y luego? Pues el tío tuvo que hacer una fila muy larga Y en eso la niña se despertó Y cuando se despertó estaba sola en el carro, pobrecita ¡Ay! Entonces se asustó mucho, me imagino Sí, porque era un estacionamiento de noche, oscuro, sola en un carro Pues estaba bien asustada y empezó a llorar, pobrecita ¡Y! ¡No me quiero imaginar lo que sintió de la niña! ¡Y! ¡Me dio mucho sentimiento! Entonces, pues ella, como no sabía cuánto tiempo había pasado O cuánto tiempo había estado dormida Para ella fue mucho tiempo el que estuvo sola Porque cuando te asustas o te da miedo Sientes que el tiempo pasa muy despacio, ¿verdad? ¡Ajá! Sí Entonces, cuando llegó el tío, la niña estaba llora y llora y llora Y le dijo, ¿pero por qué lloras, mi hijita? Es que me dejaste sola en el carro Y el tío le dijo, es que estabas dormida Es que no me debes de dejar sola Y el tío dijo, si es cierto, no la debo de dejar sola Aunque esté dormida, la debió haber despertado, ¿verdad? ¡Ajá! Bueno, entonces ya la niña como que se tranquilizó Porque llegó el tío ¿Y qué creen? ¡Qué! La niña iba pregunta y pregunta Tío, ¿qué horas son? Y el tío le iba diciendo, las once y media Y luego otra vez iban avanzando hacia la casa y otra vez Tío, ¿qué horas son? Las once treinta y cinco Y la niña le decía, tío, es que no quiero llegar a la casa ¿Pero por qué, mi hijita? Es que no quiero que se acabe el año Y le decía, ¿pero por qué? Si mira, es un año nuevo Donde vamos a tener nuevas oportunidades Nuevas anécdotas, más amigos Y ella, no, no, no quiero Entonces empezó a llorar y llorar y llorar, conejo ¿Y luego, Belén? Pues no quería entrar a la casa ¿Y qué pasó? ¿Pero luego? Pues entonces ya llegó el tío con la niña llorar y llorar Que se queda afuera llorando Y entonces el tío toca Y dice, es que esta niña está llorar y llorar Porque no quiere entrar a la casa Entonces la mamá le pregunta y le dice ¿Por qué no quieres entrar? Es que no quiero que todos se abracen ¿Pero por qué? Si los abrazos no son malos Claro, todos los abrazos son maravillosos Ajá Muestran cariño, muestran amor, muestran afecto Pero ella, ¿qué creen que pensaba? ¿Qué? Pensaba que cuando eran las fiestas de fin de año Y todos se daban el abrazo Era porque todos estaban despidiendo Y ella pensaba que la iban a dejar sola ¡Híjole, no! Oye, Beli, ¿y luego qué pasó después? Pues entonces su mamá le dijo Hijita, entra, mira Ahorita, si quiere no nos damos abrazos Pero es una forma de demostrar Y de agradecer el año que pasó Y recibir el año nuevo Ajá Entonces, pues ella poco a poco En lo que fue creciendo Comprendió que era algo bueno Y no era algo malo Ella pensaba en su corazón y en su cabecita Que al ver que todos se abrazaban Era una despedida Y ella no quería que toda la familia se despidiera Entonces, por eso para ella era un momento triste Sí, conejito Ella pensaba en su cabecita que era un momento triste Y no, era todo lo contrario Era una fiesta de fin de año Y le demostraba cariño y amor a toda la familia Oye, Beli, yo te tengo una pregunta Sí ¿Y esa historia quién te la contó a ti? Pues es que esa historia nadie me la contó ¿Qué? Ay, te la inventaste No, conejo Híjole, ¿y entonces? Es una historia que me pasó a mí cuando estaba chiquita Ay, no me digas que tú eras la niña Sí, Miguelita Ay, Beli, qué bárbara Sí, conejo, yo no sé por qué me pasaba eso de chiquita Pero de verdad, cada vez que era la fiesta de fin de año de mi familia Y veía que se iban a abrazar y yo corría abajo de la mesa y lloraba Ay, Beli, pero ¿sabes qué? Hay que darnos el último abrazo Sí, pero de este año nada más Ay, sí, de este año ¡Salud! Sí, te queremos mucho, Beli Y ahora sí, vamos a desearles a todos los niños que se encuentran viéndonos Que tengan un feliz año nuevo, Beli Que se la pasen increíble Que lo disfruten en familia, ¿eh? Sí, y abrácense mucho Y reciban este nuevo año con mucho amor y con mucho cariño Les mandamos besos y abrazos Y nos vemos el siguiente año aquí en el canal de YouTube de Beli ¡Hilberto! ¡Yuhuu! ¡Déjale feliz año! Venga, les voy a contar otra historia de cuando estaba chiquita ¡Ay, sí, cuéntanos! Es que le pego un chicle a un niño en la cabeza ¡Ay, Beli, qué bárbaro! Chiquillos, si les gusta el video, denle like Y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Beli Beto Además, escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones En las diferentes plataformas digitales Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales ¡Beli y Beto, siempre conectados contigo! ¡Yuhuu! Debido al éxito Regresa al Auditorio Nacional El gran show en vivo de Beli Beto Domingo 9 de enero Única función 5 de la tarde Compra ya tus boletos en taquillas del Auditorio y en Ticketmaster Un gran show que jamás olvidarás ¡Ahí nos vemos! ¡Woohoo! Pastelería Leti ¡Ah, pues año nuevo! ¡Mochila nueva! ¿Pero dónde puede encontrar una, Miguelito? ¡Híjole! ¡Pues en Emsa! Aquí podrás encontrar gran variedad de mochilas con muchísimos diseños a los mejores precios Emsa, la del borreguito ¡Presentaron!